También les contamos que la calle Juan Pérez en Chirillacu fue intervenida por funcionarios municipales al parecer por un tema de canalización, pero no se repavimentó en el lugar donde se trabajó, por lo ello los vecinos están molestos y solicitan que se haga los trabajos pertinentes. Alrededor de dos semanas la calle Andrés Pérez, ubicada en el sector de Chirillacu, el sur de la capital, luce así. Al parecer funcionarios municipales llegaron a este lugar para hacer obras en la canalización de agua, pero dejaron en su lugar un montículo de tierra. Desaparon para una calzación de agua y dejaron ahí. ¿Cómo les afecta? El polvo, la tierra, o sea lo que viene el polvo para acá, las frutas. Todos los días las señoras que trabajan ahí salen de su local de comida para poder regar agua sobre la tierra acumulada. Dicen que el polvo no les deja vender de buena manera. Y el de ocho días es no, ocho días. Eso que estaba un hueco más hondo. Cuando llueve se hace lodo y se hace cocha y sigue hundiéndose. Los carros pasan por allá, no pasan por acá, dicen que se rompen los resortes, no sé qué. Entonces estamos con esa dificultad. Que hagan el favor de por Dios venir a darnos arreglando esto, porque todo esto se hace puro polvo. Nosotros tenemos las ventitas aquí y no se vende nada porque por el motivo del polvo no se acercan, señorita. Que por favor nos hagan el favor de darnos arreglando. Para los conductores y peatones que por ahí circulan también es molestoso, pues el polvo se levanta a todas horas. Me parece muy mal porque nos está afectando como se llaman las pozas nasales y a la vista. Y eso yo creo que deberían, o sea, más que todo el que es nuevo alcalde, debería como se llama poner más atención. Los moradores del sector solicitan que se repare de inmediato esa parte de la vía. En Quito informó Andrea Orbe. Yo creo que esto sí lo puede hacer esta administración, arreglar esta vía que se encuentra, como estamos viendo, en muy malas condiciones. Huecos por un lado, huecos por otro lado. Esa es alguna reparación de alguna fuga de agua, evidentemente, que hace algún tiempo está y no llegó la cuadrilla correspondiente para también hacer los trabajos del caso. Ojalá Jorge Yunda logre conseguir que las empresas metropolitanas logren un trabajo de excelencia en favor de la ciudad. ¿Cuál es este? El uno arregla y el otro tapa. Uno arregla, tapa. Y con eso sería realmente maravilloso. En fin, un barrio más con los problemas que diariamente nosotros presentamos y que ojalá, en este caso, la empresa pública metropolitana vaya y les ayude. Revisemos lo que sucede.